Desde la Asociación Profesional Tu Abandono Me Puede Matar, queremos denunciar la situación en la que se encuentra el Centro Penitenciario de Soto del Real. A la falta endémica de personal, de medios y reconocimiento a la que nos vemos sometidos después del esfuerzo realizado para contener la primera oleada de COVID en los meses de marzo, abril y mayo de este año, nos encontramos que durante este último mes y medio se viene realizando de manera habitual las comunicaciones entre internos y familiares de la prisión sin ningún tipo de medidas específicas que permite identificar que la persona que va a entrar en contacto con el interno no padece la enfermedad. El único requisito que deben realizar las personas que entran en contacto con los internos es rellenar un cuestionario donde deben indicar si tienen síntomas compatibles con el COVID. El incremento exponencial de los últimos días en la Comunidad de Madrid, unido a los últimos casos de positivos de internos que han regresado de permiso o de nuevo ingreso ha hecho que se ponga de esta manera en peligro la salud de los trabajadores internos y familias. No entendemos de manera alguna como en determinados colectivos vulnerables como residencia de ancianos se haya llegado a restringir las visitas, incluso a prohibirlas, mientras que en la prisión se siguen realizando con normalidad y sin ningún tipo de medida preventiva alguna para el COVID, salvo la realización del mencionado cuestionario. Los encuentros en habitaciones compartidas con familiares y amigos, con internos en muchas ocasiones inmunodeprimido y colectivos de riesgo bien por edad o bien por enfermedades asociadas frente al COVID. A ninguno de los trabajadores del centro se le ha efectuado prueba PCR alguna, aún habiéndolo demandado de manera reiterada, con lo que se incrementa el riesgo de contagio por no poder identificar de manera concreta a las personas asintomáticas que entran dentro del centro penitenciario, ya sean voluntarios o los mismos trabajadores. Creemos que esto se debe al temor que existe a que los casos asintomáticos se manifiesten teniendo que poner en cuarentena una buena parte de los trabajadores tal y como marcan los protocolos sanitarios. Hay que recordar que en el centro penitenciario de Mallorca la identificación de siete positivos ha obligado a confinar a más de una veintena de trabajadores, con lo que se supedita el trabajo diario de la prisión, a la salud de la plantilla. Debemos añadir que a la carga de trabajo que soportan los funcionarios dentro de la prisión por las vacaciones estivales se unen a la escasa plantilla de que se dispone de manera recurrente en los últimos años. Las medidas de protección son mínimas, no existiendo guantes de nitrilo. Guantes que son obligatorios en determinadas actuaciones según marca el protocolo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, mientras que la dotación de mascarillas se circunscribe a una diaria para más de 14 horas de trabajo cuando la propia Organización Mundial de la Salud recomienda su uso no más allá de cuatro horas. Por todo ello, desde la Asociación Profesional Tu Abandono Me Puede Matar instamo a los responsables de instituciones penitenciarias y a la dirección del centro medidas contundentes que minimicen el riesgo para la salud a que se está exponiendo a todos los trabajadores de este centro. ¡Gracias!